Hola mis amantes de la gimnasia rítmica, soy Vera Espinosa y el día de hoy te traigo un poco de una traducción, bueno no es traducción, es una interpretación de una entrevista que me pareció súper interesante que les hacen a las gemelas Avierina en un programa que se llama 16 Plus, Yo Soy Rusia. Me parece súper interesante porque abarca distintos temas, entre cosas personales, obviamente temas relacionados con la gimnasia rítmica, sus planes a futuro, cómo se sintieron en Tokio 2020 más uno, incluso hasta qué comen, si alguna de las dos ya tiene novio, etc. Es una entrevista súper interesante que quisiera yo compartir con ustedes, no es una traducción exacta porque yo no soy traductora, pero te comparto todo lo que yo entiendo. Espero que te guste mucho y por favor dime si el formato te parece agradable, si hay alguna forma en que yo pueda mejorar, te lo agradecería mucho para hacer mejor la segunda parte. Este video va a estar dividido como en tres porque es una entrevista que sin cortes dura cuarenta y tantos minutos, entonces como primero yo la tengo que dividir a cada seis segundos para no tener problemas con derechos de autor, además te hago la interpretación pues si se hace un poquito más largo. Por eso la vamos a dividir, entonces pues bueno espero que la disfrutes y sin más comenzamos. Muchos deportistas dicen que no tendremos Olimpiada. ¿Tú crees que tú vas a estar en París? Yo explico, en París en París en París en París en París en París. Después él explica sobre las Olimpiadas en París en París en París en París en París en París. Bueno, pues ya se supone que no tendrá una esperanza, pero... No estoy segura, pero claro que hay la esperanza. ¿Tú una Olimpiada? Ella dice que ella ya estuvo en una Olimpiada. Sí. Sí. Me gustaría ir a otro. Lo confirma y dice que quiere ir a otra. Cuando ganas Dina, me siento tranquila. Cuando ganas Dina, me siento tranquila. ¿A cuando otra? Cuando ganas Dina, me siento tranquila. ¿A cuando ganas Dina? ¿A por qué Dina rastraece cuando ganas? Y cuando ganas Dina es difícil. ¿Y por qué es difícil para Dina, si ganas? No, no solo el carácter, es difícil. Y hubo un caso, cuando ganas Dina, me siento que ganas Dina en París en París en París. Es solo parte de su carácter. Recuerdo que alguna vez, cuando ganas un campeonato de Rusia, ella no hablaba conmigo por 1,5-2 días. Ella no me habló por diez y medio o dos días. ¿Como ganas el éxito de tu hermana? ¿De harina? Bien. ¿Siempre feliz? ¿No rastraeces cuando ganas Dina? Ah, antes me rastraece. ¿Te enojas y quedas en segundo lugar? ¿Antes y mucho? Me hablábamos con ella y ella me dijo, que tú estabas en tristeza con sus успехes. Ella nos habló que tú te enojabas, te ponías triste por su éxito. Sí, fue así. ¿Tu primer número? ¿De nos dos? Sí. Sí, así era antes. ¿Tú eres la número uno de nosotras dos? No, probablemente. Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué eres tú el primer lugar? ¿Por qué eres tú el primer lugar? Вот так получилось. ¿Así pasó? Просто раньше я очень расстраивалась, то, что она выигрывает, а я занимаю второе место после нее. No, solamente yo me enojaba mucho antes, cuando yo quedaba en segundo lugar atrás de ella. Y, видимо, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es normal que ya lo hayas dejado atrás, que ya lo hayas superado. En esta parte de la entrevista, la Sabierina van a presentar un poquito de su casa. No, aún no vivimos aquí, aún estamos en un proceso de remodelación. Dina dice que apenas llegaron este año para el año nuevo. Como su perrito está de escandalosa, ella pregunta que si su perrito molesta. Él dice que no, que él ama los animales. ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es Bella. ¡Bella, hola! Y luego les presentan. La perrita blanca es Bella y la perrita café, así como yo alcanzo a escuchar, es Pony. Aquí sí se puede descansar, no como en Moscú, porque aquí no hay gente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella dice que en un departamento hay gente, y luego recapacita y pues es algo obvio, y por eso se ríe. ¿Quién es? No, por ejemplo, los vecinos, los vecinos que siempre hacen ruido y se escuchan. Aquí, cuando llegas, hay un espacio diferente, hay un espacio diferente, hay un espacio diferente, hay un espacio de descanso. Y entonces llegas aquí, y hay otro aire, hay otra atmósfera, es más silencio, más tranquilo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora se dirigen a la cocina. Ah, sí, yo no voy a decir, si te voy a preparar, porque te voy a preparar la mamá. Ups, esto es para ti. Ella dice que ellas no lo prepararon, que lo preparó la mamá para este chico. ¡Oy, gracias! Vamos a probar, lo que voy a decir, que yo lo amo mucho. Él dice que van a probar, que él encanta comer. Yo siempre probo y digo solo la verdad. Él proba y siempre dice la verdad. ¿Mamá prepara muy bien? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que me gusta? Él les pregunta si su mamá cocina rico, y ella contesta que sí, que muy rico. Y después les pregunta que cuál es su comida favorita. ¿Qué prepara su mamá? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Sí, lo que me gusta. Es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Su mamá prepara un pato con arroz muy rico. Y una pregunta que yo, Verónica Espinosa, también tenía. Ellas pueden comer este tipo de cosas, como tipo blinis, y ellas dicen que claro que sí. Y ahora te van a explicar por qué. Pero nosotros entrenamos y esto lo quemamos en un entrenamiento. Y si no entrenamos, ¿cómo lo quemamos? Si no entrenamos, ¿cómo lo quemamos? Lo quemamos en un entrenamiento. ¿Dónde está el refrigerador? ¿Qué está en el refrigerador? Lo que está en el refrigerador. El espide ir al refrigerador y ver qué es lo que tienen. Y encuentran el pato con arroz. Es un refrigerador muy bueno. Es un refrigerador muy bueno. Es muy saludable. Es muy bueno. Es no una ruta. Es una gran ruta. Es una gran ruta. Esta marca de leche les gusta mucho y dice que no es publicidad. Sí, pero... Es un refrigerador. Es un refrigerador. Después abren un segundo refrigerador y siguen encuentran sorpresas saludables y en esta ocasión el apio. ¿Tienes al refrigerador? Lo que te gustan. Me gusta. Me gusta. Es un refrigerador muy bueno. Pero si te gustan. El apio. Y también les dice que se alimentan muy bien. ¿Tienes los papás no se alimentan? Sí. ¿No se alimentan? No. No. Él les dice que sus papás las alimentan bien. Que no, no economizan en la comida. Y ellas dicen, claro, no, no economizan. En esta parte nos presentan su primer centro deportivo, que era una casa del deporte. Aquí entramos a lo que fue su primer vestidor. Cuando fue la última vez que estuvieron aquí? Me parece que como seis años atrás. Me parece muy extraño. No, después de la Olimpiada. No, después de la Olimpiada. Después recuerdan que fue después de las Olimpiadas. Después recuerdan que fue después de las Olimpiadas. Y Polina, quien es su hermana. ¿Te consideras una de las mejores gimnasas en la historia de la gimnasia rítmica? No. ¿Esto es ser honesto? No. No. ¿Es modestia? No. Porque cada vez hay que demostrar que tú eres mejor. No, porque cada vez tienes que demostrar que tú eres mejor. Y cada vez, después de cada competencia, después de cada start, como dice Irina Aleksandrovna. Y después de cada competencia, como dice Irina Aleksandrovna. O sea, Biner. ¿Tú bajas del pódium de premiación del pedestal y entonces no eres nadie y empiezas otra vez? Bueno, la vamos a dejar hasta aquí porque si no se va a hacer muy pesado. Pero te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando suba la siguiente parte. ¿Por qué? Porque en esa segunda parte Dina va a platicar de lo que sucedió en Tokio 2020 más uno. Entonces, es una parte súper interesante que no te puedes perder. Pues bueno, sin más, te agradezco de corazón que hayas llegado hasta aquí. Por favor, ayúdame a suscribirte, a darle like, a activar la campanita, a comentar, a compartir y todo eso. Para que me ayudes a seguir creciendo este canal. Para ti es completamente gratis y a mí me ayudas a llegar a más personas. Y bueno, sin más, nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.